¿Quién anda ahí? Basada en la famosa novela de Carlo Collodi Gracias Una creación del bondadoso carpintero Gepeto A ver qué podemos hacer contigo Oye, esa es mi casa Cobra vida por arte de magia Está mejor que antes Te llamaré Pinocho Pinocho Únete al pequeño muñeco de madera Soy Pinocho Pinocho ¿Quién eres tú? Pinocho ¿Pinocho? ¿A qué te pido? ¿Quién eres tú? Me llamo Coco Yo, 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 yo ¿No puede ser que te lo hayas inventado todo? No En su viaje lleno de aventuras Vuelo algo Oh, no ¿Queréis venir al País de las Maravillas? Un lugar fabuloso Y solo para niños Pinocho, te lo adviento Voy con vosotros Para convertirse en un niño de verdad ¿Habéis visto a Pinocho? ¡Socorro! Te lo dije Pero no quisiste escucharme Yo solo quiero ir con mi papá Tengo que encontrar a Pinocho ¿Habéis visto a un anciano con un perro? ¡Papá! ¡Pinocho! ¡Papá! 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 ¿Podemos dejar ya de vagar de un sitio a otro? Prometido Pinocho y su amiga Coco ¡Cómo me alegro de volver a verte, Coco!